28 del segundo tiempo, toca Sudamérica que empata con Nacional sin goles. Con la pelota en la mitad de la cancha, Panzarielo abre a su izquierda para Lewis. Lewis para Panzarielo. Panzarielo con el balón, vuelve a la cancha, el sector derecho. Baja a buscarla, Andrade pierde, marca Ocampo. Se la lleva Ocampo, ahí está corriendo como un puntero. Por afuera D'Alessandro, por el medio Bergesio. Pelota para D'Alessandro, toca la bocina Bergesio. Va al centro para Azulino, le pega con derecha. ¡Gol! 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 ¡Tricolor Zunino! Y se confirma aquello de que es mejor cegar que estar. Zunino, un especialista en tomar el área por asalto, hace lo que mejor le sale. Y cuando Nacional, porque lo empezó Ocampo y lo siguió D'Alessandro, Ylvanó finalmente, un buen ataque por la izquierda, es el volante que sorprende dentro del área. Que define con derecha y que saca a su equipo de un problema. Era problema, puede ser partido. Gol de Zunino, Nacional 1, Sudamérica 0, casi en 30 minutos del segundo tiempo. Por decir fútbol, el M24. Bueno, es la primera vez que lo agarra de contra, ¿no? Nacional a Sudamérica. Pero fue una juega claramente de contragolpe. No se animó a ir a buscarlo de entrada, el lateral de Sudamérica a Ocampo. Y entonces ahí sí, Ocampo tuvo la chance de conducir, de esperar el momento justo para dársela a D'Alessandro. D'Alessandro fue muy preciso con el centro, con mucha libertad, con mucha comodidad, porque nadie lo estaba marcando y apareció Zunino. Es un jugador que tiene gran capacidad goleadora. Él aparece en el área, siempre ha tenido esa característica y la verdad es que definió muy bien. Con la derecha, pero aparte rasante, imposible para el arquero, que aparte lo agarró un poco a contrapié y Nacional. Cuando ya se ponía fea la cosa, cuando ya el reloj acuciaba, cuando estaba complicado porque parecía estar lejos del gol, y cuando recién se había salvado, porque Rochette había tenido una gran atajada, convierte un gol muy importante que le puede dar esta victoria que necesita desde hace tiempo el equipo tricolor. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Dos minutos del segundo tiempo, 1 a 0 gana Nacional, con ella a la borda. Toca atrás para Rochette, Rochette para Polenta. Polenta y el balón, lo va a presionar Andrade, se la saca de encima Polenta cuando empezaba a quemar. Tiro para Ocampo, bajó a buscarla al medio, siempre con ella Ocampo, se mete en su cancha, entrega para el Torito Rodríguez, suelta a corto y bajo para Carvalho. Carvalho con el balón, pasó a la mitad de la cancha, tiró para Ocampo, pisa al área, llega al segundo. Ahí está Ocampo, frena, puede rematar, no lo hace, cae, penal. Penal, pita el árbitro, penal para Nacional. Ocampo por la izquierda, no remata de primera, busca el enganche hacia el medio, y así aparentemente la falta Santi. Sí, bueno, era una de las grandes posibilidades que ofrecía el partido, era un escenario muy probable que Nacional pudiera liquidarlo, porque Sudamérica se adelantaba, es lógico, el resultado lo obliga a hacerlo, y en este caso, claro, Nacional juega con mucho más libertad. Hay un pase muy bueno del Torito Rodríguez, bien vertical, bien profundo, Ocampo corre por el área, por el sector izquierdo, le queda para pegarle con la zurda cruzado, pero claro, engancha para su pierna hábil, y ahí el jugador de Sudamérica se lo lleva puesto, le toca el pie de apoyo, y Nacional tiene la chance ahora de colocar el segundo y liquidar definitivamente el partido. 43 segundos, tiempo viene Vergesio, tengamos en cuenta el delay, ¿la tele mostró algo? Sí, mostró algo, le cruza la pierna, no llega a tocarle el pie de apoyo, más bien se lo lleva puesto con el cuerpo y con la pierna, y lo arrastra. Bien, bien. Lo único que quizás estén revisando también es la posición inicial de Ocampo, que parte, creo, no la mostraron realmente si está habilitado o no, pero por ahí hay una revisión en curso sobre esa posible offset. Bien, buen apunte porque, claro, el árbitro dialoga con jugadores, todavía no se aproxima a rematar Vergesio, que dicho sea de paso, viene de marrar, si no me equivoco, tres penales consecutivos, ¿no? Villaspañola, River y el último con progreso, ¿no? Sí, remató cinco en el torneo, erró esos tres que decía Santi. Bueno, Vergesio la pidió, Quiere romper la racha, Nacional gana uno a cero, este gol sería llamar al señor del telón, liquidar el partido, 44 minutos del segundo tiempo, en el Parque Viera, Nacional uno, Sudamérica cero, se activará la cuenta regresiva en cualquier momento, tic-tac efímero, penal para Nacional, le va a pegar Vergesio, meterlo es ganarlo, ahí está Vergesio, llega tres, dos, uno, gol, 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 tricolor, Gonzalo Vergesio, Gonzalo Vergesio, cierra el partido, el señor del telón, abre la puerta, Nacional dice victoria, tanto tiempo, primera, del torneo clausura, Nacional dos, Sudamérica cero, por disuficiente, esta vez le pegó notable, porque abrió el pie, eligió el lugar, no privilegió la violencia, sino que lo que hizo es colocarla, bien arriba, porque le pegó bien de abajo, para que no fuera, a media altura, ni abajo, sino que fuera bien arriba, el golero se tiró hacia ahí, muy bien se tiró, pero no llegó, porque el remate iba muy esquinado, y con cierta violencia, Nacional resuelve un partido, a ver Tincho, Ramírez para descontar, lo marcan abajo, dentro del área, insiste Sudamérica, ya no vale Santi, Nacional resuelve un partido, que no le resultó nada fácil, sobre todo, porque en el primer tiempo, tuvo dominio, tuvo sus ocasiones, y no las concretó, y después se le complicó mucho, ante un rival, que no atacó mucho, pero cuando lo hizo, demostró que puede lastimar, y tuvo dos o tres ocasiones, muy peligrosas, algunas de las cuales, terminó resolviendo Nacional, en extremis, victoria, sufrida de Nacional, ajustada, pero también me parece justa, el fútbol, se escucha distinto, se escucha distinto, subí la radio, ventaja, triunfo, de la radio, que no faltan, se escucha distinto, como el teléfono, se escucha distinto, Gracias.